Un nacido en Belvedere. Me criticaban por derecha porque no sé qué cosa yo dije acerca de Tabaré Vázquez. Y ahora me critican por izquierda cuando yo digo que lo de Venezuela es impresentable. Y cualquiera de nosotros, perdón, cualquiera de nosotros, porque simplemente vivimos la dictadura y luchamos para que haya democracia. Y democracia es muchas cosas, pero hay una que es primera y principal. Poder elegir a quien te gobierna. Y elegir a quien te gobierna a veces implica que el que va a ganar se parece al que vos quisieras. Y a veces implica que el que ganó no se parece en nada al que vos quisieras. Ahí está la gracia, justamente, ¿no? Y en Venezuela, cualquiera lo sabe, no hay un sistema electoral, no hubo en esta instancia un sistema electoral competitivo. ¿Qué quiero decir? No había chance que no ganara el que ganó. Entre otras cosas porque los otros, la mayoría, o están presos, o están proscriptos, o están exiliados, o están... Y así cualquiera puede saber, muchachos, que eso así no camina, no corre. Cuando habla Lau, el oyente, y yo valoro mucho su mensaje, no me confundo, de que hay que respetar la voluntad del pueblo venezolano, justamente, se trata de eso, de respetarla. Buen día, los viejos decían, los bueyes delante de la carreta, yo veo hoy día que hay una anarquía en la familia y los padres son meros espectadores. Ah, pero después le pedimos al Estado que eduque a nuestros hijos, lo dice Omar. Tiene que ver con la propuesta de Álvaro hoy día, ¿no? Arriba Ale, cuando... Ale, pensarías igual si hubiera sido tu hija, lo dice Carlos, a propósito de que no... No, está hablando del caso de los asesinos de la niña en Rivera, ¿no? Entonces, un oyente, Carlos, él entiende que merecen la muerte, y me pregunta a mí. Y yo le digo que no, que yo no creo en eso. Entre otras cosas, porque él dice, estas bestias no merecen la muerte, él les llama allí. Y yo le sigo el juego del razonamiento, diciendo, justamente, si yo creyera que las bestias merecen la muerte, yo me parecería bastante a las bestias. Y yo quiero ser distinto a... Me obligo a ser distinto a... Y hace una trampa, una trampa que es que, Carlos, pienso que viene intencionadamente, no dudo eso, la usa, pero es tramposa. Ale, ¿pensarías igual si hubiera sido tu hija? Claro que no pensaría igual, pero en los estados, quien ejerce la justicia no es la víctima, es el estado a través de las leyes, que repara a las víctimas. Justamente, me robaste la billetera, entonces yo te la robo a vos. Me tocaste a la nena, entonces yo te toco la tuya. No es así que funciona. La ley del talión. Exacto, eso ya está superado por un proceso civilizatorio, que se supone alcanzar. Ojo por ojo, diente por diente. Pero que a veces se ve tentado retroceder. ¿Qué tenemos que hacer entre todos? Un esfuerzo para no retroceder. ¿Verdad? Bueno, señores, está con nosotros Álvaro El Curi en su columna. Los psicólogos no sirven para nada. No, vaya si no sirven. Mirá, mirá, no me hagas enojar. Ay, Alvarito, qué tema que trajiste para el día de hoy, teniendo en cuenta que... De alguna manera se parece a lo que iniciamos la semana pasada con la mami, ¿no? Es la continuación, es la continuación. Bueno. Yo publicaba una viñeta que creo que vos la comentaste. Sí, recién la compartí con los oyentes. Es que me tentó mucho dibujar a un papá con la patineta y al hijo con la patineta enfrentándose. Porque me estaba acordando del personaje de Merlí. Hay un personaje de un muchacho muy maduro que está en la secundaria de Merlí. El profesor catalán de filosofía, del cual tanto hemos hablado en esta columna. Cuyo padre, ausente, aparece a hacer cosas cada una peor que la otra. Mostrarse como muy adolescente, muy adultecente. Marc, que es un muchacho maduro, está siempre enojado con este padre, ¿no? Pero el director de Merlí, que es un tipo sagaz, siempre lo muestra con una patineta. Al padre del Marc, como le dicen. Siempre está la patineta ahí. Mi hija me decía, mirá la patineta. Cada vez que aparece el tipo, aparece con la patineta. Y en el cuadro está la patineta. Es como para que no te olvides que el tipo es un adultecente, es un inmaduro. Yo dije, al padre adultecente, inmaduro, lo voy a dibujar con la patineta porque no se puede decir. Bueno, y allí salió el dibujo de este papá. Que hoy poníamos el tema de esto del amigo. Me planteo amigo de mis hijos. Yo lo escucho recurrentemente en el consultorio. Y escucho cosas de los chiquilines a los padres en algún momento que le dicen, mamá, por favor, no vengas a contarme otra vez los problemas que tenés con tu novio. Mamá o papá, por favor, no vayan al mismo boliche que voy yo. No hagan previas conmigo. No intenten aparecer con un fernet y sentarse junto con nosotros. Por favor, te pido. No quiero, papá, mamá, que tu novia o novio tengan la misma edad que mis amigos. Tampoco tengo ganas de tener un hermanito con ese novio o novia que tienen la misma edad que yo. No, no ocupes el lugar de puber, de adolescente, de rebelde sin causa, de experto en skate, porque ese es el lugar que yo necesito ocupar. Porque si ese lugar está ocupado, yo no puedo crecer. Necesito, lo dicen los chiquilines, necesito, hacía texto expreso, necesito límites, necesito una guía, necesito alguien que sepa más que yo, no que sepa lo mismo que yo. Yo me pregunte a mí. No quiero estar explicándole a mi papá o a mi mamá cuál es el boliche de moda, cuál es la indumentaria para ir, a qué hora hay que ir, qué se puede fumar, qué no se puede fumar, qué hay que tomar, qué no hay que tomar. Esas cosas no quiero yo enseñárselas a mi papá o a mi mamá. Necesito quien me enseñe a mí. Yo no quiero ser el que enseña, yo necesito a alguien que me enseñe a mí. Y sobre todo, necesito a alguien, y esto lo dicen a veces y yo lo tomo pero textual y lo repito a cada rato, que me diga, ¿esto está bien o esto está mal? ¿Esto está bien o esto está mal? Que en definitiva de lo que se trata es de la ley. Lo que está bien y lo que está mal es la ley. Es justo lo que hablamos un ratito. Sabés que aprovecho a pasar el chivo, perdona que use tu espacio querido Álvaro, porque este jueves, gracias, este jueves a las cuatro y media de la tarde en el ciclo Escritores a mano, que mi querido Cochenciarte que ya está con nosotros, no puedo ir aquel día, verdad, porque amaneció afectado en su salud, pero hizo las gestiones para que otro compañero de los Andes ocupara su sitio. Bueno, volviendo a este jueves, les cuento que la invitada será Natalia Trenqui. Y Natalia Trenqui, su último libro justamente, lleva el siguiente nombre, Tus hijos, los límites y el bienestar, ¿no? Porque desde diversos lugares, los que están en el asunto, los que estudian el tema, usando distintas herramientas probablemente, distintas secuelas, respondiendo, bueno, la necesidad es... Es el sentido común y la percepción de la realidad, te encontrás con estos temas todo el tiempo. Están todos invitados cuatro y media de la tarde, vos también, querido Álvaro. Esa es una hora de mucha zafra de laburo. Es un ciclo que me toca particularmente. Sí, 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 hay una canasta que tiene tu nombre. Nos reímos porque el ganador, el invitado siempre se lleva una canasta gentileza del macromercado. Y volviendo al asunto, esto no siempre fue así. ¿Qué fue lo que pasó que... yo lo exagero, ¿no? O no tanto. ¿Qué fue lo que pasó que cerramos y abrimos los ojos y ya dejamos de distinguir hijos de padres, padres de hijos, hijas de... Es decir, ¿cuándo nos empezamos a mimetizar todos un poco? A mí me gusta hacer un poco la historia de esto, el tema de los padres inmaduros, de los padres adolescentes, de los padres que se comportan como adolescentes eternos. El síndrome de Peter Pan, descripto por Dan Kiley, un estadounidense, ahora 20 años. Nosotros lo venimos hablando en el consultorio y viéndolo también desde más o menos esas fechas. Pero la idea de mantenernos juveniles y de que eso está bien, arranca a mediados de los años... A mediados de la década del... a mediados del siglo pasado. Los baby boomers, la primera generación de adultos que pueden estirar sus vidas, pueden permitirse el lujo de no casarse. Aparece la píldora anticonceptiva en el año 1960. La mujer empieza a concebir su identidad como no ligada a la maternidad exclusivamente. El feminismo, la gran revolución triunfante del siglo XX según José Pedro Barrán. Un montón de cosas empiezan a cambiar nuestros hábitos, nuestras costumbres. Además de que estiramos nuestra vida si vivimos entre 25 y 30 años más que nuestros abuelos. Hacen que nos planteemos la vida diferente. Y todo eso redunda en un adulto que cada vez más se identifica con modas, con actitudes, con conductas más infantiles, más adolescentes que de adulto. Entonces empieza a verse bien que los adultos se comporten de esta manera. Y que le transmitamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, que podemos vivir sin que pase el tiempo, de alguna manera como Peter Pan. Recordemos que Peter Pan era el adolescente eterno, aquel duendecillo vestido de verde que no envejecía y vivía en el país de nunca jamás, acompañado por Campanita. Esto es una fábula, es un cuento infantil que tiene más de 100 años, pero es una metáfora perfecta de este tipo de conductas, de este tipo de personalidades que de alguna manera se ha expandido, se ha contagiado como una manera que está bien de comportarse. Pero claro, a la hora de criar hijos, el papá Peter Pan, la mamá Peter Pan, le pasan estas cosas. Ahora, alguien podría decir también, Álvaro, que esta es una nueva forma, un nuevo momento que requiere de nuevas herramientas para educar hijos. Te lo pongo más negro sobre blanco. Bueno, padres que se parecen a sus hijos, padres que le preguntan cosas a sus hijos, padres que se igualan a sus hijos. Y alguien podría decir, ¿y cuál es el problema? No, porque tantas cosas han cambiado. Vamos a ver, vamos a ver. Cuando encaramos esto, porque yo a veces tranco medio fuerte y algunos padres vienen muy convencidos a las consultas, a las sesiones, a veces con los muchachos enfrente de ellos. Yo estoy muy orgulloso de haber sido el amigo, el compañero, de haber estado mano a mano con ellos. Entonces yo hago una pequeña listita tipo manual de Guambia y yo te digo, mira, te voy a recordar esto, mira. Claro, la gente piensa que esto de hacer manuales, la listita, las columnas de un lado y las columnas de otro, las hacías porque vos sos, además, humorista, caricaturista. No, no, así es como trabajás y de paso ya que trabajás así. Me sirve porque además es una manera bastante clara de explicar las cosas. Entonces, las siete diferencias, ¿no? Entre un amigo y un papá, fíjate, ¿no? Un amigo es un compañero de ruta, te acompaña más o menos, va por la vida más o menos al lado tuyo. Un padre no, un padre te trajo a la vida, no es un compañero. Ya llegó el tipo antes, está en otro tramo de la ruta. Un amigo no te educa. Un papá te educa. ¿Qué es educar? Educar es promover determinadas conductas, modificar las que están mal a través de recompensa y castigo y estímulo de lo que está bien y frustración de lo que está mal o que no concuerda con la conducta que uno pretende educar. Eso jamás lo va a hacer un amigo. El amigo tiende a empatizar. Le pasa lo mismo que a vos. A mí me pasa, me suena, me gusta, disfruto con lo mismo que mi amigo. Un papá a veces empatiza, pero a veces no empatiza. Yo no tengo por qué empatizar con quedarme despierto hasta las tres de la mañana, tomarme una birra más o irme para tal boliche o patear tachos de basura o lo que sea que, hijo, vos quieras hacer. Puedo no empatizar contigo y puedo decir esto tiene que ver conmigo o esto está mal. O sea, me diferencio, me discrimino del hijo, aunque a veces sí, por supuesto, empatizamos, claro, pero no siempre. Amor incondicional, pongo en tres, con un signo de pregunta. Un amigo puede decir, amigos son los amigos, paréntesis, voy a decir que el título de esta columna refiere a una serie de televisión. O sea, cada vez menos. Claro, amigos son los amigos, una serie muy conocida, es un lugar común, todos nos reímos. Los de esta edad, ahora los chiquines decían, amigos, ¿de qué me estás hablando? Era una serie de televisión protagonizada por Carlos Calvo y, ¿cómo se llama este otro? ¿Hay cómo se llama el gurí este? Un muchacho joven que ahora tiene 50 años. Sí, no, es de mi edad, es de mi edad. Pablo Rago, Pablito Rago. Muy conocido, una serie con... Carlín. Eran muy amigos, entonces amigos son los amigos, yo puse los padres. El amor incondicional, o el afecto, o el amigo, y el amigo aguanta, no es lo mismo que el amor incondicional de los padres, que pase lo que pase, los padres sostenemos la vida de los muchachos, sostenemos la vida de nuestros hijos, y esa incondicionalidad puede no estar presente entre los amigos. O sea, un amigo, pase lo que pase, por ahí no te acompaña. Vos decís, este no milita el mismo partido que yo, o no le gustan las mismas cosas que a mí. La incondicionalidad puede terminar porque a veces no hay empatía, porque a veces no coincidimos en la ruta, porque a veces no vamos para el mismo lado. Entonces, los caminos pueden separarse. Los padres, no le podemos decir a los hijos, nuestros caminos se separan porque vos no hacés la misma elección que yo, porque a vos no te gusta lo mismo que a mí, porque vos no opinás lo mismo. Yo voy a estar allí incondicionalmente porque yo soy tu papá, tu mamá, y yo sostengo tu vida. El amigo es el que, y en la adolescencia esto queda más claro, nos acompaña en la ruptura, en la transgresión de las reglas del mundo adulto. En la adolescencia esto es muy necesario. Vamos a hacer lo que está prohibido, vamos a hacer algo que nuestros padres no puedan descubrir. Esto es muy importante porque significa que crecí, que ya no me tienen bajo su control, que no saben todo lo que hago, entonces se da la diferencia entre ser grande y ser chico en la adolescencia. Si soy chico, mis padres me controlan. Si soy grande, ya mis padres no. Y para hacer esto hay que hacerse la rabona, hay que escaparse, hay que a veces mentir, hay que hacer pequeñas transgresiones de la ley. Ese compañero en esta tarea es el amigo, el incondicional, el que te ayuda a hacerte la rabona, a trampear un examen, a hacer alguna cosa que está mal y que es capaz del control parental. Ese rol no lo puede cumplir tu papá, tu mamá. Ese amigo, ese compañero en la ruptura de las reglas del mundo adulto que se entiende que vos lo necesitas hacer porque es como demostrarte a vos mismo. Yo soy grande, no me controlan. Esa ley de los adultos ya no califica para mí. Es entendible entre adolescentes, no es entendible que sea tu papá, tu mamá el que te ayuda a transgredir las reglas del mundo adulto. Tu papá, tu mamá está justamente para poner esas reglas. Esas diferencias, ¿quién las tiene que tener claras, el hijo o el padre? El padre, absolutamente. Aunque hoy en día está lleno de casos en que yo veo bien en los chiquilines a decirle a tu papá y a tu mamá, mirá que vos tendrías que hacer esto y esto. Los padres quedan mirando con sorprendidos. Acá hay algo sobre lo cual, mirá, yo siento que vamos a tener que seguir con este asunto porque para no caerle tanto a los padres, ¿no? Es decir, alguna razón tienen las cosas, de algún lado vienen, ¿no? Hay que caerle, mirá, para no caerle tanto a los padres, ¿sabés qué pasa? Son los responsables. No, no, me refiero a tratar de explicar por qué. No es que un día se levantaron y dijeron, yo me voy a ser el amigo de mi hijo. Porque estoy pensando, todavía yo, ya en 12 segundos de la historia ya voy a llegar, ¿no? Pero por ahora, Juan todavía no tiene ni cinco años, pero me doy cuenta que hay cosas que se avizoran sobre las cuales yo tengo dudas en algún punto. Y es, antes, no tanto tiempo atrás, uno podría decir que llega el hijo y sobre todas las cosas del universo, la madre y el padre, a menos que tengan después una diferencia por la instrucción y la escolaridad, ¿estamos de acuerdo? El padre y la madre, sobre todas las cosas del universo, sabían más que los hijos. ¿Estamos de acuerdo? Y la maestra, vamos a poner el mismo. Bueno, está bien. Lo digo intencionadamente. Eso, hace rato que en muchos escenarios ha cambiado, ¿no es cierto? Sin ir más lejos, el uso de la tecnología. Es legítimo que el padre le diga al hijo, ayúdame con esta aplicación. ¿Cómo se conecta? Quiero bajar esto. ¿Verdad? Y aquella fuente de conocimiento que estaba en él, yo siempre digo lo mismo, antes para un padre era muy fácil decirle, no cruces en rojo. ¿Por qué? Porque cruzar en rojo era exponerse a que un auto te pise. Y si te pisa, ¿sabés qué? Te puede lastimar o incluso te puede matar. Y se acabó todo, ¿no? Ahora, porque de cruzar la calle hasta el más básico de los padres sabe. Ahora, hay un montón de cosas que vos no podés decirle a tu hijo, no, porque de eso, en teoría, porque de eso no sabés, no conocés, no manejás. Y él es el que sabe, conoce y aprendió antes que vos. ¿Eso de algún lado no hace ruido en la relación? Te voy a bajar, te voy a dar línea. Mira, che Juancito, el 99,9% de los temas son como el semáforo. Agarra la manito que yo te cruzo y no te hagas el loco. Puede ser que haya una excepción. Excepción no es regla. Que tú sepas bajar la aplicación no sé qué cuánto que apareció en ese lugar. Dije eso... Pero eso es excepcional, hijo mío, ¿no? Yo sigo a cargo en las cosas básicas de la vida. No me saca de mi rol la excepción. Ojo al gol. No confundamos excepción con regla. Entonces hay un asunto que a veces se ha confundido y es, saber más de las cosas no está vinculado a la autoridad. Ah, me gusta. ¿Verdad? Yo sigo manteniendo la autoridad. Porque vos de pronto sabés, más que yo, porque fuiste, estás en quinto de liceo y yo tuve por qué ir a elaborar, tuve que dejar en cuarto de escuela. Es famoso mi hijo el doctor. ¿Verdad? Claro. Pero la autoridad la sigo teniendo yo. Absoluto. Absoluto. Eso que parece una famada. Muchas veces a los padres les recuerdo, recordá que vos pagás las cuentas. Hasta le podés decir cuánto salen las cosas que usa o que consume tu hijo dispendiosamente y que lo hacen sentir hasta superior o privilegiado. Y después hasta te hace sentir a veces ese hijo con ventajas o con privilegios como que vos sos inferior a él. Vos recordale que las cuentas que a él lo hacen sentir con esas ventajas las pagás tú. ¿Cómo? Pero estaría mal hacerlo sentir culpable. Y yo recuerdo, si no hay culpabilidad, y hasta tengo amigos, psicólogos, colegas, que hablan de educar sin culpa. Pare, pare, pare. La culpa es lo que ocurre si usted comete un pecado o viola una ley. Hay una culpa. ¿Educar sin culpa? O sea, no habría ley. Si vos no sos culpable por infrigir leyes, o te mandaste una bacana, ¿a quién se le ocurre que exista la ley? La ley necesita culpa. ¿No? Vos no cumpliste con las leyes, con las reglas del mundo adulto. Esto está mal, no lavarse los dientes está mal, hacer ruido está mal, cruzar con lo rojo está mal. No convivir en la impunidad, decís vos. Claro. Lo mismo, hacer que no hacer. Si vos no cumplís esas reglas, tan sencillas que los padres tenemos que sostener, porque vivimos en un mundo de relaciones entre adultos, no hay ley. La culpa sostiene que haya leyes. En una ingenuidad adultecente, muchos padres creen que habría que abolir la culpa, pero junto con la culpa abolimos la ley. Atención. Dice Juan Depositos, ¿cómo le explicamos a nuestros hijos con la ley que es un Estado democrático si aceptamos que haya leyes en otros? Igual los dibujitos se lo enseñan muy claro. Lo dice Juan Depositos, que recién acabo de ver que había mandado otro mensaje en esa dirección. Igual, cuidado, porque las monarquías, yo soy un republicano y por lo tanto no tengo simpatía por las monarquías, la monarquía de hecho puede ser más democrática que muchas repúblicas, ¿no? Vamos a recordar que esos reyes que vemos en la televisión cazándose y tirando el sombrero para arriba y no sé cuánto pertenecen a monarquías republicanas. El gobierno es republicano y lo elige la gente. Los reyes eran una figura decorativa. No estamos hablando de los reyes que decapitaban gente o que perseguían republicanos en 1700, ¿no? Hola, me tocó compartir trabajo y militancia partidaria con mis hijas y pasé con muy buena aprobación, lo dice Sonia de Porvenir. Muy bueno. Así que hicieron cosas... Esto que estás diciendo para nada significa que no se pueden hacer cosas juntos, ¿no es cierto? Se puede hacer de todo un poco, pero yo diría lo que hay que evitar es este asunto, esta confusión de somos pares, somos iguales, no hay distancia, no hay diferencia en nuestros roles. La no paridad nos hace recordar que los roles son distintos y somos figuras de autoridad. Fíjate, ¿sabes qué dice? Eso que los padres no enseñamos todos no es tan así, ni siquiera en la tecnología. Ah, yo a mis hijos les digo, si me hablan mal... Yo a mis hijos les digo, si me hablan mal que mientras yo les lave los calzones y sigan dependiendo de mi Chitón. Y agrega, siempre con cariño. 099-894. Apoyado, me gusta. 987. No sé qué dan a sus hijos, pero a lo mejor ya es hora que se laven ellos los calzones. Bueno, si el chiquiliche de 35 mejor que no, ¿no? Hola amigos, estoy de acuerdo con tu razonamiento, creo que esos padres no pueden sostener ese rol mucho tiempo, los padres por experiencia tenemos autoridad, sabemos mucho más, quizás el miedo les hace apendejarse. Saludos, lo dice Cris. 099-894-987. Voy a un par más, siguen llegando, ¿eh? La seguimos, ¿no, Álvaro? Sí, 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 este tema da... Buen día, gente. Tenemos que saber que somos hijos de la vida. Me parece que como padres tenemos que acompañar observando. Lo dice el canario que manda saludos. Me parece que propone un matiz ahí, ¿no? Y si arrancamos con la pregunta de por qué traemos hijos al mundo, nos propone Laureano. Al Curi, pregunto, ¿no será un sentimiento de culpa al ser padres ausentes? Esta cosa de... Se habla mucho de eso. De horizontalidad. Se habla mucho de eso, pero el fenómeno del padre que quiere ser par, el padre adultecente, el padre en fuga, los roles... Tiene un montón de explicaciones más que simplemente la culpa de por qué no estamos en casa, no tenemos tiempo. Eso sería bastante más... Yo diría que es un poquito simplificador. Han cambiado tanto nuestras costumbres que aquello que hacían nuestros padres o nuestros abuelos, hoy lo miramos a la distancia y vemos crónicas de época y nos parecen increíbles. A veces está bueno leer algún material de la época o ver alguna película de hace 40 o 50 años y ver cómo se comportaban los padres de aquella época. Yo a veces cuento una viñeta de Mad Men. Mad Men es una película ambientada de los años 60, en donde en un cumpleaños infantil estaban jugando muy correctamente los niños y un niño que pasa corriendo le tira el vaso a un adulto. Un adulto desconocido para el niño. El niño reacciona pegándole un cachetazo al niño y le dice al atrevido, el adulto. El niño se va llorando, corriendo. Aparecen los padres del niño a hablar con el adulto. Es una escena tramposa, pícara, en donde vos decís, ahora los padres van a rezongar al adulto porque le digo al niño. Sin embargo, no. Lo traen de una oreja al niño que le volteó el vaso de whisky, hay que decirlo. Mad Men. Están todos tomando whisky todo el tiempo. Chupa todo, fuma todo. Pídale perdón al señor. Le dicen al niño. Vos decís, se le viene la luma al tipo porque le pegó un cachetazo. No. Pídale perdón al señor porque le había volcado el vaso. Bueno. Y lo que pasa es que planteado así, vos me contás eso y yo digo, menos mal que eso ya no ocurre. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Que cualquier niño puede corriendo empujar a un adulto y tirarle el vaso a un whisky. Claro, lo que pasa es que quizás nos hemos ido al otro extremo en donde los niños caminan por arriba y nadie les dice nada porque tienen temor a plantearle al niño que hay una conducta que no está bien y hacerlo sentir culpable. Y tratando de no hacerlo sentir culpable nunca, entonces no hay ley. No habría lo que está bien y lo que está mal. Pero siempre está como decís vos mismo, Álvaro El Curi, el camino al medio, ¿no? El hermano, tu hermano. Nos vamos a la pausa. Gracias, Álvaro. Hasta la semana que viene. Ya volvemos con La Mañana en Camino.